Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Este es un pequeño tutorial de cómo desbloquear a Brasil y a Estados Unidos. Una vez que habéis acabado el torneo y os mandan a elegir personajes de la selección japonesa o bueno, personajes cuando ya vais hacia el mundial mejor dicho, que os harán estos, pues lo que tenéis que hacer aquí es cambiar los personajes, ¿vale? Los cambiáis y aquí tenéis que poner, si queréis a Estados Unidos, pues meter los tres personajes de Estados Unidos, ¿vale? Estos tres. Y si queréis a Brasil, pues tenéis que meter los cuatro personajes de Brasil, ¿vale? Si hacéis esto, pues desbloquearéis al equipo. Si metisteis a Estados Unidos, a Estados Unidos. Si metisteis Brasil, pues a Brasil. Y aquí es donde desbloqueáis a los equipos, ¿vale? Con esto también desbloquearéis el final, si no me equivoco. El que es contra Brasil, aunque de esto no estoy muy seguro. Pero creo que también. Nada, en mi caso voy a seleccionar a Brasil, ya que aparte de que ocupan las cuatro posiciones, y así me llevo cuatro técnicas de fuera, también está el hecho de que, bueno, quiero enfrentarme a ellos, y quiero desbloquear al equipo para utilizarlo yo. En el New Hero. O sea, en el New Hero, en el modo Versus Online, perdón. Y demás. Nada, ponéis los cuatro o los tres, y luego el último, o los dos últimos, si habéis elegido Estados Unidos, pues ponéis el que queráis. Está un poco igual. ¿Quién puede haber aquí que me interese, la verdad? Si seleccionáis alguno de estos, se os pone con la equipación de Japón, ¿vale? Pues no sé a quién seleccionar ahí en la cuarta posición, la verdad. Galvan me gusta como defensa, la verdad. Y Robson también, tienen buenas cositas de defensa. Bueno, no me voy a enrollar más, básicamente ya veis cómo es el tutorial. Ponéis a los cuatro o a los tres, y ya está. No voy a alargar más el vídeo de dos minutos, porque no hay por qué alargarlo. Así que nada, pues también podéis repetir esto, tenéis tres modos New Hero, podéis repetir en los tres, hacer uno con el Japón, hacer otro con el Brasil, y otro con Estados Unidos, por ejemplo. Así que bueno, y las cartas de los personajes, los conseguís en la tienda, ¿vale? Nada, me despido ya de ustedes, espero que os haya gustado, darle a like, suscribirlo, compartirlo, dejarlo que queráis abajo en los comentarios, y hasta la próxima.